El tirano Maximiliano Pereira frente al área del conjunto colgado, toma el Aubol, pide la Quintana Aubol que vino al medio, recoge la pelota y juega Gargano La toma Gargano por la punta, quiere escapar, domina, coloca corto y bajo para Maxi Pereira Entró, gran jugada, tiró, gol Le peñaron el golazo, golazo del jugador Maximiliano Pereira Tiró el Aubol, vino el Aubol, le devolvieron la pelota a él Se tiró por la punta, fue bordeando la línea final de la cancha Y cuando le iba a colocar el centro el jugador del conjunto colorado, el guardameta No sé si se movió algo y le tiró contra el palo en vez de tirar el centro Para colocar y convertir en forma notable Maximiliano el mono Pereira El tanto de apertura a los 3 minutos, gana Peñarol por no hacer un golazo del marcador Maximiliano Pereira Un gol soñado para el mono que soñó con jugar en Peñarol y también con hacer un gol Increíble el gol, sesgado, un gol rarísimo porque además miró 3 veces para meterla al medio No había nadie y le pegó 3 dedos de puntín, sesgado La pelota se mete en el arco de Rossi, tremendo error de rentistas para el primer gol Lo que tiene la experiencia del mono Pereira Todos esperaban el pase atrás, él define, marca la apertura temprano Peñarol Que quiere los 3 puntos ¡Qué es manes, qué es manes! Sous-titulado por Jnodontse Gracias.